Bueno, entonces vamos ya a seguir como la tercera parte de la clase, no quedó grabada la meditación porque como ya estábamos en prueba y es que mejorando el sonido y todo eso, todavía el programa no reconoció como la consola que compramos, entonces toca hacer una configuración, entonces bueno, vamos a grabar a partir de este momento, listo, vamos a aprovechar entonces para hacer el ritual y continuar con el proceso de conexión con los campos energéticos y los cuerpos útiles y darle coherencia a ese proceso, entonces vamos a hacer el ritual quemando, eso que sabemos que es necesario, gracias, lo van a ir con este aguacero, que lo subo, listo, gracias, que te vaya bien, entonces es necesario que cada uno como con mucha devoción y reverencia tengamos claro eso que sabemos que en coherencia necesitamos transformar para avanzar en ese proceso interno de conexión en armonía con la paz interior, listo, entonces vamos a hacer como una pequeña meditacioncita, nos vamos a tomar de la mano, la derecha, la izquierda recibe, se puede hacer como una pequeña meditación, entonces vamos a hacer como una pequeña meditación, entonces vamos a hacer como una pequeña meditación en nuestro interior, nuestro ego, nuestra emocionalidad, nuestro miedo mental emocional y sobre todo aquellos miedos que se expresan inconsciente, conscientemente y que de alguna manera permitimos o nos impedimos expresar una acción coherente y conexión de nuestro bienestar y nuestras plantas interiores vamos a tener un proceso uno a uno a quemar el papelito ya podemos tener un sableto para que no se nos vayan a quemar los piecitos ya muy bien entonces voy a pasar de primera ¿está siendo todavía resistente? ¿es la miedo? sí ¿¡sí! 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 ¡Si! ¡Los olí camino porque se pone tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ah, sí, gracias a todos a la de las pandillas. ¿Sigue hecho administrativo? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿No fue de una? No, 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 no. Sí, me acuerdo. Pero todavía tienes en el lado. No, 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 no. Miedo Ay que no vi cual era mi botán Miedo 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 es claro Miedo Miedo A borda de una ¿Esto que hay un chino? No Pero usamos No No ¿Esto es princesa? La verdad es que tiene tanto Por hacer que Si soy una Y un bobo Y un bobo Y una vez Una vez te diré bueno Digo casi que ando en polvo Pero ayúdenme Si No 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 ¿Qué es lo que te decían? Me ha dicho todo. ¿Qué es lo que te decían? ¿Qué es lo que te decían? Nati, yo siempre he tenido como un cuaderno donde escribo cosas. ¿Qué más? En este cuaderno precisamente que saqué hoy, una psicóloga me había dicho que escribiera y yo lo había hecho antes, empecé a hacer la responsabilidad. Todo lo malo que me decían mi hijo y mi esposa. Ahí tengo todo eso. ¿Qué? No, en la casa. En la casa. ¡Léelo otra vez! Y después de que lo lees, escribes. Cancelo y elimino esta información. Ya no la recibo. Sé que soy un ser maravilloso de Dios. Tan, 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 tan. Porque hoy comprendo que tengo un valor que sí que no es un maravilloso de Dios. Y todos los días escribes cosas positivas. ¿Y las cosas que te vas a hacer? No, en el cuarto. Ya sé lo que hagan desde el cuarto. No, en el cuarto. Sí. O tú puedes decir, quemo esto y entrego el pasado. Y empiezo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la parte de la teoría. ¡Ay! Yo estoy media. Soy sana. No hay mas remedio que... Dat. Yo te lo voy a poner con otra cosa. ¿No? Te lo voy a poner con la boca. ¿No? Qué pesar de horetita que no vas a poder ser. No vas a pegar la camea. Bien, empiezo a jugar. No le correspondió Alguien que en 40 minutos me avise para parar la grabación y hacer la nueva No puedo No quiero ir a la mitad desfilar Porque será Gracias. Entonces hoy, ya después de haber hecho toda esta gran liberación, esta comprensión de todo lo que genera un bloqueo en nuestra existencia, desde un nivel asociado a la estructura de la energía contenida, por el miedo a expresar, por el miedo a enseñar, por todos los condicionamientos que me llevan a creer que debo ser complaciente con el otro. Entonces vamos a aprender cómo se mueve la energía para que alcancemos como a reconocer en dónde es que se guarda cada paquete energético en densidad y que desde ese nivel también aprendamos a desestructurarlo. Eso lo vamos a aprender cuando veamos a Arcángel Miguel y Arcángel Rafael, para aprender a cortar lazos, cadenas, bajos, astrales, energías contenidas, incluso estadías pasadas y generar la sanación cuántica a nivel de Arcángel Rafael. Pero necesitamos tener como estas claridades para que sepamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un cuerpo sutil? Es una pregunta. Un cuerpo sutil es una proyección energética que parte del cuerpo físico y que alberga la información que se vive en el día a día y que guarda los registros de todo aquello que vivimos para poder generar estados completos de integración. Hay literatura que incluso dice que existen hasta 12 y 24 cuerpos sutiles. Nosotros vamos a trabajar con los que realmente en terapia o en autoterapia trabajamos más, ¿sí? Entonces, el primer cuerpo que no es cuerpo sutil es el cuerpo físico, ¿cierto? De ahí, entonces, el que continúa es el cuerpo etérico, que también es lo que llaman campo áurico, ¿sí? Y esta es una matriz o malla energética donde se superpone la estructura del cuerpo físico. El cuerpo etérico tiene la totalidad de la información del cuerpo físico. Lo que quiere decir es que si yo me caigo y me genero una herida, el cuerpo físico se puede reparar o regenerar o la herida se puede sanar porque toma la información del cuerpo etérico para generar esa regeneración en el cuerpo físico. Por eso, si nosotros fuéramos lo suficientemente empoderados a nivel mental y emocional y perdiéramos un órgano, nosotros tendríamos la capacidad de regenerar ese órgano, ¿sí? O perdemos un dedo, tendríamos la capacidad de volver a crear el dedo, ¿sí? Porque esa información ya está en el cuerpo etérico. Solamente que todavía nos falta conectar con ese potencial mágico y conectar con esa energía profunda y sutil para poder generar esos milagros, pero sí se puede. Como lo hacen algunos animales. Exactamente, exactamente, como la lagartija. Nosotros tenemos ese poder, esa capacidad, lo que pasa es que necesitamos creerla y conectar con este campo. En el cuerpo etérico se alberga lo que nosotros llamamos también energía reticulada. La energía reticulada es la energía estancada de los procesos que yo ya sané o que estoy terminando de sanar pero que todavía está la información. Ahí es donde nosotros como terapeutas o haciéndonos un proceso pues interno a nosotros mismos es desde donde debemos trabajar inicialmente. Nosotros analizamos cómo está el nivel de energía reticulada y de acuerdo a eso uno sabe si uno puede iniciar un nuevo proceso o necesita generar como procesos de limpieza y liberación para que se abra espacio para generar nuevos procesos y nuevas sanaciones. Pero la energía reticulada se da cuenta que es como cuando uno tuvo un susto muy grande ya no tiene susto pero tiene todavía el recuerdo de ese susto y cuando se acuerda de ese susto vuelve y le da susto. Esa es la energía reticulada donde ya sabe que no pasó nada, ya lo sanó, comprendió que eso había sido un aviso para que se cuidara más y todo eso pero está la energía todavía ahí condensada. Por eso cuando uno hace sanaciones es muy importante hacer programación neurolingüística y cambio de frecuencia energética emocional porque si la energía reticulada se queda mucho tiempo en el campo áurico la experiencia se puede volver a grabar y a repetir. Entonces por eso es que uno pues por ejemplo en terapia dicen bueno vamos a cambiar la actitud, vamos a cambiar el pensamiento para que esa energía reticulada aprenda que ya no existe y que ya es el momento que se vaya y que se genere un nuevo arquetipo, ¿sí? Entonces por eso uno dice como la mente busca malito conocido mejor que bueno por conocer, ¿cierto? Eso hace la energía reticulada que te lleve al mismo patrón anterior. Entonces uno como terapeuta primero siempre trabaja sobre la energía reticulada. En este nivel etérico es donde la gente pues lee la aura, ¿cierto? Se hace acupuntura, donde se hacen todos los trabajos de masoterapia china, donde se hacen todos los movimientos a nivel como astral primarios para abrir los campos energéticos y que a partir de esa apertura nos permita trascender procesos para encontrar respuestas. Si yo no limpio el cuerpo etérico, nunca encontrarás respuestas. Por eso siempre ante cada terapia, una canalización, lo que sea que vayamos a hacer, lo primero donde uno ingresa es en cuerpo etérico. Esa es la diferencia entre una terapia funcione y sea como efectiva en tiempo real y que se demore mucho tiempo en funcionar, ¿sí? Muchas veces las personas tienen mucha energía reticulada y finalmente lo único que necesitan es liberar esa energía reticulada. Eso es de que no se la libera, la vida le escoge un gran vuelo. Solamente necesitaba, como quien dice, la tonería de pintura, ¿sí? Pero hay otros cosas que requieren más tiempo porque no se encuentran anclados en la energía reticulada, sino que realmente necesitan transformaciones profundas a nivel del campo mental, inferior y el emocional. El cuerpo etérico se forma de nuevo en cada reencarnación del hombre y se disuelve en un plazo de 3 a 5 días después de la muerte física. Por eso es que es muy importante y tiene mucha sabiduría cuando hacen como velación a las personas que se mueren, que las velan, pues que las dejan como... Pues como es de la tradición, es como llorándole, ¿cierto? Pero realmente eso tiene una sabiduría más profunda y es que ese cuerpo etérico permanece entre 3 y 5 días más después de que la persona muere. Entonces cuando uno le da tiempo antes de cremarlo o enterrarlo, lo que sea que se vaya a hacer, el alma de ese ser puede trascender con más facilidad, ¿sí? El cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal continúan existiendo después de la muerte y en cada nueva encarnación se unen otra vez al recién formado. Entonces es lo que nosotros podemos llamar el alma. El alma está compuesto de todos los cuerpos, pues del resto de los cuerpos etéricos. Y por estos cuerpos es que yo puedo leer vidas pasadas, registros akáshicos y puedo hacer procesos de sanación muy profundos a nivel del pasado. El cuerpo etérico funciona como un manto protector impidiendo los gérmenes patógenos y los contaminantes penetrar al cuerpo simultáneamente y radia un flujo constante de energía vital hacia el entorno. Entonces por este cuerpo etérico es que nosotros resonamos o no resonamos con las personas. Una vez dice como, no me gusta la energía de esa persona. Ah, bueno, es porque el cuerpo etérico tiene una vibración que no es compatible con la mía. Por eso cuando uno va elevando el nivel de conciencia, las personas se van alejando porque ya no hay resonancia desde los cuerpos etéricos. Los pensamientos o pensaciertos, las emociones, están todas en consonancia y en unificación con las necesidades naturales del cuerpo. Es decir, entre ellas el instinto de supervivencia, entre ellas una conexión. Por ejemplo, ustedes han visto que una persona, por ejemplo, tiene hambre, entonces ya se siente débil o tiene mal genio. Se activan esos cuerpos para que haya una coherencia en la supervivencia y se garantice el bienestar de la persona en cada momento. Y de esa manera se unen y se reactivan registros del pasado para reconocer si de pronto en una existencia anterior la persona tuvo hambre y murió de hambre. Cuando siente hambre la persona, por ejemplo, puede sentir angustia. Entonces le está recordando que hay una existencia anterior que hay que trascender y sanar. Por eso en la existencia misma nada es casualidad. Que una persona monta en bus y le da angustia, póngale la firma que esa angustia no es de gratis, es porque algo pasó o en esta vida o en una vida anterior. Entonces hay que mirar qué pasó en otra vida y que de pronto tu ser identifica que tener hambre implica la muerte, por ejemplo. Entonces inmediatamente hay una reacción emocional que te activa el instinto de supervivencia. En los campos energéticos pueden reconocerse agujeros, grietas, rupturas. Y cuando estas frecuencias o estos campos áuricos están agrietados, pues se da una pérdida de energía. Esa pérdida de energía lo que hace es generar un bajonazo en el nivel vital. Por eso es tan, tan, tan importante uno cuidarse más. Más allá del cuerpo físico es el campo áurico. Sí, y por ejemplo, acá hay muchos terapeutas. Por ejemplo, que hacen masajes. Nati también va a hacer eso. Ah, bueno, sí. Perdón. Por ejemplo, con los pacientes, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, cuando vayan a hacer masajes, tener en cuenta que, si bien el propósito, por ejemplo, puede ser un masaje de relajación, tienen que incidir en los campos áuricos para sacar la basura y drenar y reconocer, por ejemplo, agujeros negros, grietas, que pueden estar haciendo que la persona esté perdiendo la energía y que eso sea lo que le esté generando de enfermedad. Sí. Ahí es cuando realmente vale la pena hacer como esos procesos y que realmente muestran la diferencia. Una cosa es un masaje de relajación normal que lo que va a hacer es como ablandarle los musculitos, pero que en dos días vuelve a estar igual, a un masaje que de verdad sea de relajación energética donde se saca exactamente la carga energética que estaba en ese músculo que hizo que se contracturara. Miren que es completamente diferente. Y también de ahí a que busquen también personas y se van a hacer un masaje, pues sea una persona que sea capaz de sacar esa carga energética del área donde está tensionada o condensada. Porque eso es lo que va a permitir limpiar el campo áurico y permitir que ese campo áurico le dé la información al cuerpo físico para que se repolarice. Y eso ya es sanador. Porque genera nutrición a nivel del cuerpo físico. Solamente tener un campo áurico limpio nutre el cuerpo físico. ¿Sí? Y va a dar bienestar, va a subir en los niveles de endorfinas, desintoxica, purifica, nutre muchas cosas. Entonces es bien importante que lo tengamos presente. Bueno, otra función importante del cuerpo etérico es servir de intermediar entre los cuerpos energéticos superiores y el cuerpo físico. Transmite al cuerpo emocional y al cuerpo mental las informaciones que recogemos a través de los sentidos corporales, que era lo que hablábamos ahorita y simultáneamente transmite las energías e informaciones de los cuerpos superiores al cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos un proceso de sanación la energía se da primero más densa que son los cuerpos inferiores a través de la comprensión de la vivencia de la experiencia, la llorada, la resistencia, la rabia, todo eso. Pero luego se integra a nivel del corazón y asciende a los centros superiores para que conecte con los cuerpos sutiles superiores esa información vaya al cielo y se devuelva como una claridad y una integración que luego se manifieste en esos cuerpos inferiores. Y ahí es cuando se da la modificación, por ejemplo, de una conducta, de una forma de ser, de el concepto sobre algo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos trabajando el mal genio, bueno, pongamos de ejemplo cualquier cosa, el mal genio, si estamos poniendo, si estamos trabajando el mal genio, solamente se ve un cambio de conducta de ese mal genio cuando esa información pasó a los cuerpos superiores, se devolvió y se integró en los inferiores. ¿Y cuáles son los inferiores? Mental inferior, emocional y campo áurico, ¿sí? Solo ahí yo puedo expresar un cambio. Antes, uno dice como, sí, lo entiende, pero no se le nota, ¿sí? Pero tiene que hacer mucho esfuerzo para que se le dé claro porque no lo ha integrado. O sea, sabe que lo debe hacer, sabe que la manera correcta es esta, sabe que lo coherente y luminoso es esto, pero cuando se va a expresar en el físico tiene que como que pensarla para poder expresarla. Es como cuando una persona está aprendiendo una forma de ser, entonces, por ejemplo, que tiene siempre que saludar, el que ya lo tiene integrado, buenas, ¿cómo está? Y saluda a todos. El que no lo tiene integrado llega, primero se sienta, y dice, buenas, ¿cómo están? ¿sí? El corazón ya no se tiene que acordar que tiene que latir, el latir ya está integrado en su función. Los pulmones están integrados en su función, ¿sí? Las hormonas están integradas en su función cuando están en equilibrio, pero cuando eso no pasa es porque no está integrada la información y es cuando cuesta, porque hay que hacer lo primero mecánico para que se vuelva un hábito y después de volverse un hábito se integre como una forma de vida. Así se llevan a cabo los diferentes productos, por eso los productos requieren tiempo. Ah, ¿cómo se manifiestan entonces? O sea, ¿cómo crea una enfermedad como ahí decía en el campo superior para que luego vaya a la organización? Porque las enfermedades se generan a través de la condensación permanente de una energía. Entonces, si por ejemplo, cada emoción genera un químico en el organismo o genera una frecuencia, entonces, si tú todo el tiempo tienes rabia o tienes odio o tienes ira o tienes rencor o tienes resentimiento o tienes negación a algo, cada cosita es de tener una frecuencia y tener una energía y cada energía emite una sustancia en el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, pongamos una emoción. Rabia. Entonces empieza rabia, entonces se acuerda rabia, se acuerda rabia, 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 y eso se empieza a guardar. Se guarda en el campo mental superior. En el campo mental superior te dice rabia es igual a fuego y entonces pasa al mental inferior. Entonces, esa información de fuego pasa al mental inferior y el mental inferior se va al cuerpo emocional y el emocional dice fuego. Ok, entonces fuego es candela, entonces tengo que generar una activación en los órganos de fuego. Entonces, ¿cuáles son los órganos de fuego? Plexo solar, entonces hígado, estómago, ciego, colon, todo eso, se eleva el fuego, ¿cierto? Pero entonces como tiene rabia, entonces hay una sustancia específica que va a generar esa rabia, entonces esa rabia, por ejemplo, se apala vesícula y cuando esa rabia es muy fuerte, muy potente, se empieza a consolidar, entonces da cálculos, por ejemplo, se generó los cálculos y entonces cada vez que le da rabia, miren que hay un dicho que dice, que dice, es que me da tanta rabia que se me rega la bilis, algo así, algo con la bilis, porque la rabia se activa, en el primer órgano donde se activa la rabia constante es en el, en la vesícula, ¿cierto? Pero es una rabia que quedó ahí y esa energía quedó ahí y yo no trascendí la rabia, sino que esa rabia ya se volvió rencor, ya se volvió resentimiento, ya se volvió algo que sobrepasa los límites y eso se va para los senos paranasales y es la misma sustancia, ¿sí? Entonces eso te está hablando. Entonces te hemos rabia, te hemos rabia. posiblemente, o tristeza. No, entonces se genera ese componente, pero por ejemplo el componente de tristeza ¿para dónde se va? Pulmones. ¿Es lo mismo? ¿Sólo que se le es agua? Es agua. Pulmones. Pulmones. No, agua. Se va sexual. Y en el sexual se activan las emociones. Y cuando se activan se satura el nivel de agua, se llena la sangre de agua, va pulmón y si no se llora entonces bronquitis, gripa, mocos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un ser tiene exceso de rabia? Seca tanto el agua que le da un infarto. ¿Ustedes han escuchado personas que les da sí? Eso es un infarto, se estalla porque seca el agua completamente, la fulmina. Entonces miren que ¿Me enfermo? Claro, es que nada es casualidad. Por ejemplo, ¿qué es, por ejemplo, la diabetes? Una amargura tremenda. No. ¿Qué? Es una necesidad de amor que no soy capaz de recibir. O sea, pido y pido amor y pido amor y pido amor y pido amor. ¿Qué tiene que pedir? Su ser está necesitando amor pero no es capaz de recibirlo ni dárselo a sí mismo. Pero me va a llegar algo relacionado con el disfrutar, con el disfrute. El dulce de la vida. El dulce de la vida. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese dulce que la persona quiere vivir lo produce, lo produce, no lo procesa en la comida ¿qué pasa? No lo integra. Pero eso está asociado ¿a qué? A un desamor profundo. Entonces, ¿desde dónde afecta? Desde el corazón. Desde el corazón. Entonces, miren que cada proceso, cada emoción está asociado a un proceso energético, a una emoción, a un estado emocional que no se ha procesado y no se ha trascendido. Lo mismo el cáncer. El cáncer es una amargura brutal. O sea, es una amargura tan profunda del ser que se le mezcló con rencor, con resentimiento, con incomprensión que genera siempre asociado al chakra raíz que es la incapacidad de perdonar y luego asociado al chakra por el cual está afectado. Una tristeza puede generar un cáncer. Una rabia puede generar un cáncer. Una ira, un dolor, un resentimiento puede generar un cáncer. ¿Sí? Porque cada uno tiene su sistema químico para poder expresar. Entonces, finalmente una enfermedad es el reflejo del estado interno que no se escuchó y no se trascendió. Cuando yo ya tengo una enfermedad física es porque ya llevaba mucho tiempo mi ser hablándome de todas las maneras y no las escuché. ¿Cierto? Entonces, ya ahí toca empezar a ayudar a comprender dónde está la rabia y trabajarla energéticamente pero ya también para eso están las plantas y todo eso para sanar y ayudarse desde el cuerpo físico a botar eso que está contenido pero para no permitirle al cuerpo que se cargue otra vez de eso sino para liberar ese nivel emocional. La circulación se conecta con el corazón. ¿Y qué pasa cuando uno hereda una enfermedad? Entonces es un proceso que viene del linaje y que le corresponde trascenderlo porque no el hecho de que tú lo heredes quiere decir que lo tengas que vivir. Tú puedes decir uy, esto está en herencia quiere decir que por ejemplo hay gente que sufre el corazón hay tristezas del linaje supertesa listo me pongo a liberar las tristezas voy a averiguar qué pasó en ese linaje qué tristezas hay qué dolores qué injusticias asociadas a la mujer o asociadas a los hombres antes una desconexión con el femenino una desconexión con el masculino y es la invitación a hacer todo un proceso pero eso se puede eso se puede trascender en la medida en que uno lo modifique bueno continuamos las plantas las flores los árboles los objetos por ejemplo esta madera todo esto tiene campo áurico entonces es muy importante siempre respetar la energía de los lugares lo que sea que nosotros le demos a nuestro campo áurico es con lo que se va a cargar es decir yo escucho música que me lleva a reflexionar música tranquila una música en armonía entonces qué creen que va a pasar el campo áurico va a estar luminoso va a estar en armonía va a comprender va a trascender y va a sanar o si yo le pongo una música por ejemplo que es fuerte de despecho de desamor de la que la ranchera que cómo se llama eso la carranguera yo no sé esas cosas metálica por ejemplo metálica esas cosas que hablan pues como 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 de frecuencias tan densas cómo creen que va a vibrar el campo áurico es lo que va a crear finalmente porque el campo áurico es el receptor de todo por eso en estos lugares por ejemplo donde hacemos procesos energéticos hay que tenerlos armonizados calentarlos energéticamente poner musiquita bonita todo eso para que el espacio esté acogedor y que los seres que lleguen puedan resonar con esa energía y sanarse ¿cierto? todos los animales y los objetos poseen también ese campo áurico y nos permiten entonces avanzar en nuestro proceso por resonancia por eso es que nosotros todos los objetos todos claro porque ¿de dónde viene el plástico? sí pues todo es de la naturaleza ¿de dónde viene? del petróleo del petróleo ¿y ustedes saben qué es el petróleo? raíz las memorias del planeta tierra o sea si usted se sienta a meditar con una cosa de estas usted puede recibir información planetaria por eso es que hay que ponerle conciencia a todo porque hasta lo que uno ve que es de plástico que se demora mucho en biodegradarse bueno es que acá hay petróleo o sea que acá en muy la parte más profunda de la silla hay registros pero entonces tú dices eso y qué pues piensas como cómo se está alterando esas memorias con la extracción y mente se pierden esas memorias se van perdiendo sí se van perdiendo pero también por eso mira que el planeta es súper sabio y hay lugares donde hay mucho petróleo y no se puede explotar no se puede sacar esa toda la información desde la creación de la tierra toda todas como el ADN de la tierra y petróleo muy bonito bueno y los chakras chakras viene entonces del sánscrito que significa rueda se asemejan a cálices florales con forma de embudo y un número variado de pétalos en orientes también se llaman flores de loto el chakra es un vórtice de energía que siempre en armonía gira en sentido de las manecillas del reloj siempre eso garantiza que entre energía disponible universal para ese chakra y que salga la energía que ya no necesitamos para ese chakra ¿sí? un chakra en equilibrio siempre debe girar en sentido de las manecillas del reloj ¿sí? hay chakras principales que son y que son físicos y que son el chakra raíz sexual plexo solar corazón garganta mental y corona hay chakras secundarios físicos como el chakra telúrico el chakra de las rodillas de los tobillos de los codos de las muñecas y hay chakras terciarios que realmente hacen parte como de cada poro del ser humano todos los cuerpos tenemos chakras principales físicos secundarios y terciarios físicos y tenemos otros chakras que son etéricos como son el chakra alfa beta omega que esos chakras son los integradores de toda la información a esos chakras principales pero realmente todo el funcionamiento en el diseño pedagógico del universo vibra o está condensado o resumido en los chakras principales de esa manera cada chakra trabaja un aspecto específico y fundamental que conecta con el siguiente chakra y que nos permite alcanzar el proceso de iluminación que es el retorno al amor infinito y universal los chakras entonces se encuentran en permanente movimiento circular el movimiento giratorio de estos de estas ruedas produce que la energía sea atraída hacia el interior de los chakras y sea liberada la que ya no se necesita son puertas que nos conectan con las dimensiones más sutiles por eso cuando uno por ejemplo se está haciendo autoterapia sanación o sanación a otra persona uno directamente después de limpiar campo áurico va a evaluar los chakras para reconocer que el proceso que está bloqueado en ese chakra específico que impide que los otros procesos se expresen en coherencia luz y sabiduría en lo que está viviendo pues la persona ¿cierto? las interacciones matizan nuestras actividades en el mundo exterior con nuestras relaciones con los demás asimilan la energía que se produce en el interior del organismo y las exteriores que llegan de él por eso es importante relacionarnos con seres muy positivos pensar bonito sentir bonito estar en lugares armónicos ¿sí? se van a dar cuenta que la medida que vamos avanzando por ejemplo ir al centro de la ciudad se vuelve complejo duro y difícil y que genera mareo incluso porque la energía es densa y está muy contenida entonces nos volvemos sensibles porque nuestro nivel energético también se va volviendo más sutil funcionan como integradores de los procesos o sea yo por ejemplo llego y sano un aspecto en chacra raíz pero entonces ese proceso que yo sale en chacra raíz inmediatamente me va a ayudar a subir en desarrollo y conciencia en chacra corazón pero entonces al integrar ese chacra corazón yo voy a tener una claridad y voy a poder trascender algo en plexo solar entonces los chacras también son como un modulador en el proceso de iluminación y ascensión en el crecimiento de la conciencia eso que quiere decir no es que yo voy a desarrollar al 100% el chacra raíz y tengo en el 1% el chacra mental eso es imposible todos los chacras tienen que estar en un nivel parecido porque la sanación o la elevación en un chacra me lleva a la trascendencia en otros chacras pero para yo poder generar ese equilibrio entonces es necesario que yo pueda generar un conocimiento o una claridad desde el ser y la conciencia para poder que yo vaya caminando en coherencia entonces por ejemplo les voy a explicar cuando hace muchos años yo me hice una canalización como para poder entender un poco como el proceso de mis dones en la canalización me decían usted nació pues porque ya había también recorrido un montón de existencias entonces desde el chacra cuarto al séptimo estaba desarrollado al 100% pero que pasaba los chacras inferiores pues no estaban al 100% estaban un poco más bajos entonces mi gran misión y mi gran tarea personal en esta tierra para ya poder expresar esos dones con claridad con coherencia con equilibrio era trascender niveles a nivel de los chacras inferiores para que esos chacras se puedan unificar a los chacras superiores y que yo pudiera entender la información que ya estaba en mí que ya era mía pero que no la podía traducir porque me faltaba información en los chacras inferiores ¿cierto? entonces así más o menos funciona la vida nosotros podemos tener inclusive información de vidas anteriores que en este tiempo no recordamos y que no vamos a recordar hasta que nosotros hagamos un clic o una sanación en algún aspecto y en algún chacra para poder utilizar esa información que yo tengo vidas anteriores y que es muy valiosa desde un nivel de luz así funcionan los procesos entonces en la medida en que avanzamos en un chacra los demás chacras también se elevan se trascienden se limpien y se sanan ¿listo? por eso entonces nosotros vamos a empezar haciendo el proceso desde los chacras inferiores hasta los chacras superiores para que de esa manera sea posible que todos podamos abrir los dones y que el don de acuerdo al plan divino de cada uno se expresa en totalidad para que lo pueda aprovechar en servicio propio y en servicio de los demás de acuerdo a su plan divino porque si una persona tiene por ejemplo el plan divino de sanación no va a necesitar canalizar tanto necesita sanar pero si un ser tiene un plan divino de servicio y generar conciencia entonces posiblemente tenga que tener el de sanación y el de canalización abierto pero hay seres que son guerreros de la luz y de la oscuridad entonces lo que necesitan es tener la claridencia y el poder de manejar portales y todo eso para trascender transmutar pues hacer como y entonces ese será y así entonces todos tenemos yo no me acuerdo dependiendo de la misión no dependiendo de la misión la suya no es de servicio no me ha dicho que todo es un paciente que yo no he hecho ay sí señora alquimista es muy poderosa ay lo siento tú eres de creación ¿cierto? yo no sé nada también muy tera ay lo siento ¿yo por qué no hace tan poco? ella se le dio mentira es que no hemos hecho cita de canalización de misión esa es la que se hace cuando canalizamos yo la hice hace como 6 años sí la tuya fue de canalización sí la tuya fue de canalización ahí mismo sí bueno los chakras pues se pueden desequilibrar cuando nosotros tenemos un nivel energético bajito cuando vivimos experiencias que son como muy aterradoras y que nos generan una construcción y que no podemos entender el por qué o el para qué y la situación se pueden cerrar porque hay mucha energía reticulada en el campo áurico porque se reventó una red por ejemplo entonces esos chakras empiezan a girar en contra la necesidad del reloj o en otras formas y posiciones diferentes de acuerdo pues a como a la situación por la cual se cerró siempre esos chakras deben corregirse realmente si uno va a hacer una evaluación de chakras y por eso es importante aprender porque yo me puedo mirar los chakras hoy en esta hora y luego me los puedo mirar por la tarde y darme resultados totalmente diferentes pero uno se los puede mirar claro eso lo vamos a aprender porque estamos acá aquí mismo entonces es muy importante tener la claridad de cómo funcionan esos chakras porque solamente el hecho de nosotros poder desbloquearlos diariamente uff eso ya es un avance gigante en nuestro proceso interno y es una ayuda tremenda que uno de verdad diga como ok yo estoy desbloqueada y voy a ir a recibir una cita o una ayuda externa porque quiero trabajar en esto porque porque me he dado cuenta que todos los días el mismo chakras me parece bloqueado entonces puede haber una red reventada quiere decir que ahí tengo de pronto mucha energía contenida que debo liberar entonces nos ayuda también a evaluar nuestro proceso interno y ayudarle también pues a las personas con las que nosotros compartimos aparte de tantos terapeutas en los chakras entonces se guarda todas 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 como los registros de lo que se ha vivido eso incluye todos los niveles de experiencia del ser humano físico mental emocional energético y espiritual también influye en el nivel energético de los chakras la información cultural la constitución genética las situaciones vividas la información acumulada de otras vidas y estos son los que indican las directrices y las tendencias de nuestra personalidad por eso si es posible transformar la personalidad de un ser a través de que de la sanación de la información que aparece en esos chakras entonces muchas veces las personas dicen no es que el que es nunca deja de ser no si puede dejar de ser se hace un proceso profundo transformador interno que le permite identificar de donde viene un comportamiento de miedo de timidez o de agresión o una persona que sea demasiado ensimismada eso tiene que tener un registro en los chakras en los centros energéticos que nos diga es que es en sí misma por esto tiene miedo reacciona así a tal cosa por esto y todo entonces empieza a cobrar sentido en la existencia porque empezamos a reconocer el por qué de las experiencias el por qué de las experiencias el por qué de mis creaciones y el para qué ¿sí? porque finalmente la tarea del ser humano es permanecer en un estado de paz interior de tranquilidad de armonía y fluidez ¿sí? como de de plenitud y de complitud ese es un verbo que yo me inventé el verbo complitud y todo lo que fuera de eso representa un desorden o un proceso no trascendido del ser humano recordemos que se necesitan 26.000 existencias más o menos para llegar a un estado de iluminación pero si nosotros estamos recuerda que si nosotros estamos en cuarto nivel de conciencia cuarto nivel de conciencia se vive en una existencia y quinto sexto y séptimo en una sola existencia o sea que nos faltarían dos existencias si lo hacemos bien o sea que nosotros más o menos cuántas existencias hemos vivido 24.000 existencias por eso es tan importante hacer proceso interno porque es la información de 24.000 existencias si hemos hecho bien el proceso porque uno puede decir ay no ya en esta existencia no va a hacer nada y guarda y guarda información y no trasciende entonces mínimo son 26.000 de ahí en adelante las que usted requiera o sea cuántas existencias hemos vivido porque en esta existencia si estamos aquí es porque hemos vivido el proceso con conciencia ya comprendemos queremos avanzar y trascender muchas cosas pero no siempre fue así si entonces cuántas existencias llevamos y también es como para darnos un aplauso y decir uy que bien estamos bien si pero eso implica reconocer que son 26.000 existencias o 30.000 existencias yo no sé cuántas mil existencias las que necesitamos evaluar para reconocer proceso a proceso que es lo que está contenido ir por esa información a la existencia mil y traerlo para trascenderlo aquí y eso es lo que estás haciendo vos yendo a cada existencia es bien profundo y finalmente eso lo que va a hacer es que permitimos botar toda esa basura para estar en ese estado de plenitud pero inicialmente nosotros en el proceso que hacemos botar y botar y botar y botar y botar basura hasta que llega un estado en el que uno dice como todo está bien todo es pleno no por las situaciones que hay en el exterior sino por el nivel de comprensión que se genera en el interior a través de la sanación de todos los puestos de todas las existencias los chakras tienen tres funciones principales ¿cuáles son? yo ya se las dije pero las vamos a repetir no la lean me la repiten ya no leí no leí solamente mire revitalizar cada cuerpo aurán y con ellos el cuerpo físico número uno ¿cierto? a través de ellos entonces copiamos la información energética y se traduce todo lo que vivimos y desde ahí generamos expresiones ¿cierto? número dos provocar el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia cada chakra está relacionado con una función psicológica específica ¿cierto? y transmitir la energía entre los niveles aurales cada capa oral tiene su propio juego de siete chakras mayores y cada uno situado en el mismo lugar del cuerpo físico así es como cada campo áurico tiene su chakra raíz su chakra sexual su plexo solar y así sucesivamente ¿cuáles son? a eso iba ¿cuáles son estos de los campos áuricos? campo etérico cuerpo etérico que es el que hablamos ahora y que es la réplica del cuerpo físico luego sigue el cuerpo emocional de físico a más sutil primero es cuerpo físico luego es campo áurico luego es cuerpo emocional eso lo llamamos dos cuerpo físico y campo áurico y luego mental es cuerpo emocional listo luego sigue mental inferior luego sigue mental superior luego sigue cuerpo espiritual y luego es etérico nosotros realmente los procesos trabajamos hasta el espiritual es etérico sí es etérico c-e-t-e-l-i-c-o eso no lo voy a escuchar yo tampoco bueno sí bueno primer chakra guarda relación con el elemento tierra con todo lo manifiesto y denso quiero hacer un par de que va a ser un par de